¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El tecladista más tropical del sureste de México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se vino! ¡Y se vino el sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Todo mundo a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se vio el sabor Óyelo, óyelo sabroso Y en el güiro Chaito Junior Rácale bonito Chaito Óyelo, óyelo Y es de Monteverde, sí, señor Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí sí Vamos, vamos Ahí lo tienes, ahí lo tienes, eso Agua Es que va a buscar agua ¡Seto que me quemo! ¡Achu! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Sabor, sabor! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡Bailando! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡Síguele, síguele, 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 sígue ¡Sabroso! ¡Ya nos vamos! ¡Este güey! ¡Sabroso! ¡Ay, nomás quedó sabroso, compadre! ¡Eso, eso! ¡Para que lo bailes sabroso! ¡Ay, ay, ay, compadito! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Y que suene bonito, pero con sabor a Tampico, Tamaulipo, Echai! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Sabros! ¡Eso, Valle! ¡Eso, Valle! ¡Y me voy hasta Morelos! ¡Eso! ¡Vaya el saludo! ¡Para que la goces, Coqui! ¡Allá por Caporueo! ¡Ahí está el sabor! ¡Y se vino el sabor sabroso! ¡Para que lo bailes rico y sabrosito! ¡Eso! ¡Para que la goces, Coqui! ¡Para que la goces, Coqui! ¡Para que la goces, Coqui! ¡Para que la goces, profesor Rogelio López Celis! ¡Allá en la cerquilla, Veracruz! ¡Para María de los Ángeles! ¡Oye, los sabrosos! ¡Uy! ¡Con mucho orgullo! ¡Este es Monteverde, Veracruz! ¡Pero con sabor a Tampico! ¡Sóganle sabroso! ¡Eso, Coqui! ¡Dale, Valle! ¡Dale, Valle! ¡Suéganle bonito, Coqui! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Óyelo, óyelo! ¡Oye, Padrino! ¡Vamos! ¡Oye, Padrino! ¡Ahí nomás quedó sabroso! ¡Sabroso! ¡Se llama la roncona! ¡Échale bonito! ¡Pero con sabor! ¡Hasta pico, San Bolipas! ¡Hasta pico, San Bolipas! ¡Pero hoy! ¡Pero hoy está, minera! ¡Se forma el cumbión! ¡Lista, si hagan rumbo! ¡Se formó el cumbión! ¡Lista, si hagan rumbo! ¡Se formó el cumbión! Pero muy pronto la fiesta va a empezar, ya las parejas se deben de formar Listas las pizarras, pronto afinarán, listos mis teclados, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, roncona Pero ya está mi negra, se formó el cumbión Pero ya está mi negra, se formó el cumbión Listas y hagan rumbo, se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar, ya las parejas se deben de formar Listas las pizarras, listos mis teclados, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Y se vino el sabor sabroso Y se vino el sabor sabroso Echale mi chai, échale mi chai Echale los timales sabrositos Echale los timales sabrosos Ropa a los cueros Octavio Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, roncona Ahí se fue el ronco, si señor Con mucho cariño Seguimos, seguimos simiándole más temas sabrosos Y un chaito Porque suena bonito Comer el pescadito es algo sensacional Se baila de merito sin que pierdas el compa Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baño original Porque se baila muy rico Si lo quieres aprender Mejor sigue el pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Sí, un movimiento sensual Para que se vean bonitas Que rico baila la chiquilla La comida del pescadito Que tan solo va a mirarte Yo siento que me derrito Que rico baila la chiquilla La comida del pescadito Que tan solo va a mirarte Yo siento que me derrito Súbele bonito Si lo quieres aprender Mejor sigue el pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Un movimiento sensual Para que se vean bonitas Que rico baila la chiquilla La comida del pescadito Que tan solo va a mirarte Yo siento que me derrito Que rico baila la chiquilla La comida del pescadito Que tan solo va a mirarte Yo siento que me derrito Y que salga bonito Y que salga bonito compadre Eso Y nos vamos hasta la cruz del milagro Familia Ovalles Esto Gózalo sabroso Y un chaito que suena bonito Óyelo, óyelo sabroso El sabor, sabor Ahí se fue sabroso comparto Eso Vamos a enviarle ese tema sabroso compadre Se llama la Macorina porque lo huele sabroso Todo el mundo velar Oye Macorina Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Y bailando como Macorina Baila Isa, baila Isa, muévelo Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina venimos, Macorina rompon pon Macorina venimos, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Dice Y se viene el sabor, el sabor Sola de bonito, sola de bonito Para que lo bailes a pronto, eso Y se viene el agarrón sabroso Óyelo, óyelo, óyelo Para que lo bailes Norwi, Norwi Montes Y la baila doña Petro también Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina venimos, Macorina rompon pon Macorina venimos, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon, Macorina pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Macorina ven y pon Macorina rompompón Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon 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 Macorina ponme la mano aquí Macorina venipon, Macorina romponpon, Macorina bonipon, Macorina ponme la mano aquí Macorina ponpon, Macorina ponme la mano aquí Macorina ponpon, Macorina ponme la mano aquí Macorina ponpon, ponme la mano aquí Ahí se huele a Macorina Ahí nomás quedó sabroso Se huele a Macorina bien bailada Me estás mirando desde hace rato Que no estás bailando desde hace rato Yo quiero bailar este cumbión Ese lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión Ese lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo te quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Eso Te estás mirando desde hace rato ¿Por qué no estás bailando desde hace rato? Yo quiero bailar este currón Este ritmo rino sabroso Yo quiero bailar este cumbio Este ritmo rino sabroso Vamos a bailar Y yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Y yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Y yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Y yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Y se viene su amor Está de bonito Y se viene la fiesta de los simales, compañeras Y le pega sabroso Eso Eso ¡Sabor! ¡Sabor! Y le vas a poner suavecito, compañeras Eso, suavena ¡Saben! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Dale bonito, chay! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Y creo que mejor no ¡Ahí se fue! ¡Sabroso! ¡Eso! 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 Esta novia mía ya no me interesa. Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza. Esta novia mía ya no me interesa. Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza. La niña quiere cerveza. La niña quiere cerveza. La niña quiere cerveza. No le den cerveza porque pierde la cabeza. La niña quiere cerveza. La niña quiere cerveza. La niña quiere cerveza. La niña quiere cerveza. No le den cerveza porque pierde la cabeza. ¡Sí! ¡Beso! Esa novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza Esa novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza Ahí está, suave, 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 suave Un abrazo, un abrazo Uy, sabroso, sabroso pae La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza Y se pone una peda pero buenísima Allá por el once de Camponeo Uy ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Te dice el saborcito? Eso La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Ahí se fue Ándale, así que pare 140, échale Por el barrio hay una chica muy bonita Él tiene un cuerpo escultural Él tiene una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe la cerveza Ella le puso un nombre muy raro También puso a todos de cabeza Cuando me dijo Cuando me dijo Ay, se llama Ron Tanto 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 que se lo quiere comprar Está pintito Que lo venda, que lo venda Yo me aferro Ay, papá Ella dijo Lo voy a pensar Vendeme tu perro Ron Ron Tremendo animalón Está tu perro Ron Quiero acariciarte al Ron 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 Ese es tu perro Ron Dice Estamos en vivo Vamos Pa' todito nos cayó en gracia ese perro Tanto tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda Yo me aferro Ella dijo Lo voy a pensar Vendeme tu perro Ron Ron Tremendo animalón Está tu perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animalón Está tu perro Ron Vendeme tu perro Ron Ron Bonito su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron 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 Bonito su color Bonito el perro Ron Dice Ese perro lo trae mi a Chontal ¡Vendeme tu perro! ¡Vendeme tu perro! ¡Vendeme tu perro! ¡Sabroso! Ah, pero que perrito Está bonito Es un perro salchicha ¿O será Chihuahua? No importa Pero muevelo sabroso Rascale bonito viejo Eso ¡Vendeme tu perro Ron ¡Vendeme tu perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animalón Está tu perro Ron Y se va el perrito Ahí se fue El tremendo perro Ron Si señor, compasito compay Y se sotaron los monos El chanto de viola toca rico las tarolas Si se oye una rola en la radio ella baila Es un chango muy quieto los cochones que inspire Toque tocando la tarola goza rico mi charanga El chanto de viola toca rico las tarolas Si se oye una rola en la radio ella baila Es un chango muy quieto los cochones que inspire Toque tocando la tarola goza rico mi charanga El chanto de viola toca rico mi charanga Toca rico las tarolas marca el ritmo con la cola Baila y hace mucha ola el changuito de paola Toca rico las tarolas marca el ritmo con la cola Baila y hace mucha ola El chanto de paola toca rico las tarolas Si se oye una rola en la radio ella baila Si se oye una rola en la radio ella baila Es un chango muy quieto los cochones que inspire Toque tocando la tarola goza rico mi charanga El chanto de paola toca rico el charanga Toca rico las tarolas marca el ritmo con la cola Baila y hace mucha ola Baila y hace mucha ola Oye la compadre Oye la compadre Oye la compadre Oye la compadre Estamos en vivo eh Estamos en vivo Oye el saludo para el Jorge por vivo Eso Nos vemos el 25 profe Si señor Hasta el vero Vaya El 29 Vaya Vaya Saludos para mi compadre Emanuel Hasta Juan Rodríguez Clara Veracruz Para César Barrada Que lo baila sabroso Allá en las Luisas compadre Eso ¡Fui! ¡Sí! Ahí se fue Si señor Ándale pues Complaciendo por ahí Toda la raza bonita Que está bailando sabroso Si señor Seguimos bailando Bailándese No ¡Me dice! Mamón, óyelo, óyelo Bailar, bailarín, marcar el plazón Pachuco, goza el mamón Pachuco, bailarín, marcar el plazón Pachuco, goza el mamón Pachuco, bailarín, marcar el plazón Pachuco, bailarín, marcar el plazón ¡Samo, samo! ¡Baila, Isa! ¡Eso! ¡Oye, los abuelos! ¡Y ese papo! Y baila el mamón Pachuco, bailarín, marcar el plazón Pachuco, goza el mamón Pachuco, bailarín, marcar el plazón Pachuco, goza el mamón Oye, oye, y sigue el papo sabroso Pero ahora el papo Lupita Muy amor ¡Samo, amor! ¡Samo, amor! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! Porque ella no baila su papá, que dice a su papá, que no Que dice a su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí Que baile la niña, sí, sí, que quiere bailar, mamón Sí, 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 mamón, 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 mamón Sí, sí, sí Ah, pero qué Luquita Muevelo, mueve Lupita, mueve la colita Ahí se fue Eso Entrenando a Octavio Valles en los timbales, compay Así es Claro que sí, continuamos Seguimos enviando el programa Oye, compadre Se llama el Agualulco, dice Échale bonito Ey, 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 ey Sí, 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 sí El único chamaco que le echa palos En los timbales, Octavio Valle Pégale bonito Pégale, pégale compa Y eso, dice Vamos Sí Sí, 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 sí Y en los teclados le pega sabroso, dice Pégale bonito, pégale bonito En los teclados se les echa ahí Y se vino el sabor, dice Ahí está el sabor Todo el mundo va a dar Y se vino, y se vino el sabor, el sabor Y cuando Chay toca Todo el mundo lo baila sabroso Oye, oye, oye lo compay, oye lo compay Oye lo culebra Y se vino el ribito sabroso Y es con sabor a Tampico De Veracruz Para el mundo Baila, 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 baila Eso, eso Puro sabor, puro sabor Suéltala que se defienda Chay Suéltala que se defienda sabroso Eso, eso Fui, fui, fui Fui, fui Fui, fui 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 Ahí se huele sabroso Fui Se llama la cumbia de los pajaritos dice Suéltale bonito Fui 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 La Rosa Cumbia, 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 cumbia cumbia Echale padrino Y dice bodibly D dun Y es el sabor de mi tierra Si señor HEY gotten Sabroso, sabroso Es la cumbia con otro sabor Y nos vamos hasta Allende Grande Municipio de Hidalgo, Tislán, Veracruz Para Alejandra Eso compadre, eso compadre Y es el sabor de mi tierra, si señor Allá para Doña Petrita Para que lo baile Ari Sabroso Y se viene el sabor de la cumbia, comparece Échale que suena, échale que suena Para mi cuñado Norby No será el cuñado Familia Bodres Juárez Ahí lo tienes, el chamaco del sabor Salud, salud Para la guitarrita, chay Para Jaime Hasta la arena Veracruz Sonia Jajow Adiós ¡Gracias! 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 ¡En los sablez, eso! ¡Acá van los balles! ¡En los sablez, eso! ¡Acá van los balles! ¡Uy! ¡Y es pa' que los bailes bonitos y sabrosos! Allá por Morelos ¡Ey! Échale pichay ¡Uy! Aguas, aguas ¡Uy! Y me duele el esqueleto ¡No me venga sabroso, compadre! ¡Eso! ¡No me suena! Y se vino el ritmo sabroso y dice ¡Eso! El ritmo sabroso ¡Un chayito que toca bonito! ¡Baila Tomás Junior! ¡Uy! Y con tu permiso vamos a una pausa ¡Regresamos! Nada más le aventamos este para terminar Ay, qué rico Y es el ponche Bien caliente Te lo toco Andando por la paisanada Una morena yo conocí Andando por la paisanada Una morena yo conocí Le dije bailas conmigo Y rapidito dijo que sí Le dije vamos a la esquina Y fácilmente la convencí Vamos a ser pisar Le dije vamos a la esquina Y fácilmente dijo que sí Mis cuates hicieron bulla Y comenzaron a cantar así 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 Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Oye Chay, y te gusta el sonche caliente Oye que rico, bien sabroso Andando por la paisanada, a una morena yo conocí Andando por la paisanada, a una morena yo conocí Le dije bailas conmigo, y Facilito dijo que sí Le dije bailas conmigo, y Facilito dijo que sí Le dije vamos a la esquina, y fácilmente la convencí Le dije vamos a la esquina, y fácilmente la convencí Mi cuate me hicieron bulla, y comenzaron a gritar así Así, así, así Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Y que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego le metes el garrotón Y tráete bonito, y en las trompetitas del sabor Vamos Se vino, se vino, se vino, sabrosón Arribito, sabrosón de chay Con las manos arriba Con las manos arriba Eso es Con las manos arriba Con las manos arriba Ahí le toco Ahí le toco el ribito sabrosón Óyelo, compañero Y que se oye bonito Se oiga bonito Picaíto, chay Picaíto, viejo Eso Hachú Échale, padrino Y seguimos bailando Y seguimos gozando Seguimos bailando Y eso Pa' que lo bailes sabroso Sí, señor Y llevó al mambo sabroso Y es con sabor a tapico De Veracruz Sí, señor Sí, sí Mambo Sí, sí Mambo ¡Fuego! Sí, sí Eso, eso Y bailas, amor Sabroso, sabroso ¡Señor! Y baila el amor ¡Samón! Y el chamaco que echa palos en los timbales ¡Cuéntale bonito! ¡Ostavio! ¡Pégale, compay! ¡Pégale, compay! ¡Pégale, compay! ¡Uh! ¡Eso! ¡Yigua! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Que suene el timbal! ¡Que suene el timbal! ¡Que suene el timbal! ¡Que suene el timbal! ¡Sabroso! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes en vivo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un chayito que le suena bonito! ¡Eh! ¡Y que le toca, viejo! Y como dice mi amigo César Barrado ¡Eres chingón, viejo! ¡Oh! Con chay, con chay Con chay Con chay Siento que me quemo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos!